Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, con mi nada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, con mi nada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso, con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, con mi nada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, con mi nada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quema por dentro Indesignada, haciendo lo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Pero mami ¡Mami! Pero una Barbie Muñeca, princesa Y no es de amateur, pero es perfecta Tu cara, tú como tus ojos También tuvier Te quiero completa T inleto sensual Así te quiero ver Quiero verte Juntito y solitos Nos vamos a complacer Pero una Barbie Muñeca, princesa Y no es de amateur, pero es perfecta Tu cara, tú como tus ojos También tuvier Te quiero completa T inleto sensual Así te quiero ver Quiero verte Juntito y solitos Nos vamos a complacer El быть un secreto, con mi nada y la mía, un resentimiento Sentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, que con mi nada y la mía Un sentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, que con mi nada y la mía Un sentimiento, como un ángel que me decía